El presidente de la república, el doctor Alejandro Llamatey, participó hoy en la cumbre mundial económica. Tenemos a continuación sus conclusiones. Los retos tienen que ser ahora de un mundo mucho más solidario. El comercio de las regiones tiene que aumentarse interregionalmente, como lo hemos venido haciendo. Nuestro principal socio comercial es la región centroamericana. Pero tenemos que lograr procesos de integración reales, internos hacia los países. Por ejemplo, Guatemala no se detiene, que es un programa de la iniciativa privada con el gobierno que plantea la transformación económica de este país para los próximos 15 años y lograr superar los niveles de retraso y rezagos de cientos de años atrás. Pero lograr que la región latinoamericana nos estrechemos y logremos fomentar el comercio entre nosotros, que logremos ayudarnos para poder generar las vacunas y lo que necesitamos para enfrentar la pandemia regionalmente creo que va a ser una de las mejores contribuciones. Hay un ambiente y un espíritu centroamericano de querer buscar mejorar las condiciones interregionales, pero necesitamos forzosamente el concurso y las alianzas con los países vecinos como México y Estados Unidos para que podamos aumentar los niveles de seguridad en nuestras fronteras y también disminuir las causas de la migración a través de la construcción de los muros de prosperidad.